Muy contento, creo que la pasamos bien y bueno, ojalá que se repita. Mateo, la pregunta es, ¿qué país de mierda o mierda qué país tenemos, no? Sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Lo que tratamos de plantear hoy es, tenemos que dejar de repetirnos a nosotros mismos que en este país no se puede hacer nada, porque está clarísimo que si seguimos de esa manera no vamos a poder hacer nada. Y yo lo que traté de mostrarle un poco al público era esto de todo lo bueno que tiene la Argentina, que elegimos no destacar, no conversar, no mostrar, no enseñar en las escuelas. Entonces, y bueno, encontrar esos puntos en común y decir, che loco, no sé si es tan real. Yo lo trato de contar a través de mi ejemplo y el ejemplo de otros, pero eso es una aguja en un pajar, digamos, es un granito de arena en la playa, digamos, de la cantidad de ejemplos zarpados que tiene la Argentina, de gente que hace cosas grosas desde acá, con los recursos que tiene acá. Y bueno, traté de un poco mostrarle al público eso. Te hago una consulta, porque esto es importante. Vos hablaste de algo importante que hace tiempo que se viene hablando también en Cadena 9. Somos el décimo país, o el octavo país, mejor dicho, que estamos en capacidad de construir satélites. Hemos puesto satélites en el espacio. Vos hablabas que las escuelas en este momento no tienen internet. Bajar desde nuestro propio satélite, internet. Cuando estamos entregando soberanía, entregando, sabemos lo que es ARSAT. ¿Qué opinás de eso? Bueno, yo creo que la Argentina tiene diferentes matices que son algunos inentendibles, otros entendibles, pero injustificables. Yo creo que la capacidad instalada de nuestro país es muy grande, pero hay una cosa que yo decía recién en la conversación, en la conferencia, que creo que es la raíz de lo que vos estás contando, o del problema como tal. Que es que nosotros estamos convencidos de que lo argentino es berreta. Y eso es un gravísimo problema. Es cierto que hay un montón de cosas que nos faltan, estamos de acuerdo, no podemos resolver todo tampoco. No es que somos una superpotencia mundial a nivel tecnología. Pero hay un montón de capacidades. Esto como decía, somos el décimo país con más capacidad o con más presencia espacial a nivel mundial. Tenemos un montón de... Pero aparte, es un detalle. O sea, lo que vos me parece es una de las cosas. En términos de energía nuclear, te tenés para tirar al techo. O sea, en qué sé yo, bueno, el agro ni hablar, eso lo sabemos casi todos. Pero digo, en términos de ciencias médicas, hay una cantidad de cosas que tenés para tirar al techo y en general terminan aprovechándole otros países. Y no lo aprovechamos nosotros mismos. Y bueno, eso te termina llevando a perder posibilidades. Nos hablaste de geopolítica en un momento. Es importante la geopolítica que en este momento la están ninguneando en todos lados. Tenemos esa capacidad de la Comisión Nacional de Energía Atómica de producir los mejores, pequeños, reactores nucleares. El CAREM es eso. A ver, es un tema relevante. Estamos en un tiempo complejo también. Es verdad que el mundo está en un momento raro, en todo sentido. Pero si yo te hubiera dicho hace 10 años que ibas a tener... Bueno, por ahí los conflictos en Medio Oriente eran un poco más creíbles. Pero que hacerte una guerra en Europa era difícil de creer. Hoy la tenés. No digo que sea una justificación, ¿eh? Pero estás en un mundo, primero, aparte muy fluctuante. El nivel de... Bueno, yo me acordaba la estadística. No sé, la hora debe ser igual. Pero me acuerdo de la elección Hillary Trump, que fue el dato súper relevante de esa elección. Fue que fue la elección más polarizada de la historia de Estados Unidos. Donde la gente más bronca tenía una contra la otra y más división había en la conversación. Y eso se profundiza en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, en Europa, ni hablar, en todo el mundo. Y eso te va a traer un montón de problemas. Por eso hablamos acá de la narrativa. Porque al final del día lo que pasa es que... No, no es que estés quedando tu pregunta. El tema de geopolítica es recontra relevante. No es mi área de expertise tampoco, pero estamos de acuerdo de que hoy es como que... El mundo está tan dividido. Es como que casi que no... Es como que no sabés para dónde tenés que apuntar. Porque, es decir, ¿para dónde vamos a terminar yendo? Es una cosa que realmente es muy... No es tu expertise, pero... Espera, ya termino con esto. Pero lo nombraste. Nombraste Antártida. Fue un punto importante en la Argentina. Nombraste satélites. Y nombraste, hace un ratito, energía nuclear. Hablabas de vientos favorables para la Argentina. ¿Nos podrás nombrar alguno de estos? Comentaba recién, que me parece relevante, que soplan vientos distintos en términos globales de cara a la Argentina. Podría parecer una banalidad y uno podría decir... ¿En qué tiene que ver? Es un reduccionismo total llevarlo a este plano. Pero a mí no sé si me cuela que es coincidencia todo lo que le está pasando a la Argentina en términos de presencia global, ¿no? Ganar una Copa América, ganar un Mundial, Cola Pinto, la final de Mundial, la Sponsoría Globant, Mercado Libre, tal, no sé qué. Reconocimientos internacionales para médicos argentinos. Ojo, con un montón de complejidades también. No estoy diciendo que, oh, de repente Argentina se salvó. Estamos bárbaros. Hay un montón de problemas. Pero el mundo, lo que yo decía recién en el escenario es, el mundo vuelve a hablar todo el tiempo de la Argentina. Algunos bien, la mayoría bien, algunos mal, pero hablan de nosotros, ¿verdad? Y estamos en la conversación. El dibu baila y les molesta, ¿viste? Pero decís, eso antes no pasaba. Lo único que leías es, no, Argentina superó de vuelta a Turquía en inflación, ¿viste? Que todo era nada negativo y se burlaban de nosotros. Y decían que éramos el fondo de la olla y todo mal. Y ahora de repente es como, hay otros vientos. No sé irracionalmente cómo contártelo, o sea, cuál es el justificativo. Pero estamos de acuerdo, o creo que estamos viendo, o asistiendo a un momento donde la Argentina vuelve a cobrar relevancia internacional. En un montón de conversaciones que la habíamos perdido. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Me podrías hablar de Háblalo, de la aplicación? Háblalo como la vamos a utilizar. No, Háblalo es una multiherramienta 100% gratuita para personas con discapacidad en su comunicación. Cualquiera, en un centro de rehabilitación, en su casa, en un centro médico, la puede descargar y usarla. Tiene un montón de diferentes funciones para que una persona con sordera, con parálisis cerebral, con esclerosis lateral amiotrófica, o con otras discapacidades, pueda interactuar con un entorno, o con un médico, o con una familia. Fuera de eso, eso es gratis, como digo. No tiene publicidad, se la bajan, y fin. Ahora, al mismo tiempo, tenemos otra cara de la moneda, que es las empresas que lo deseen, pueden contratar el servicio customizado de esa tecnología para atender mejor a sus clientes con discapacidad. Eso es lo que solventa nuestra compañía y lo que estamos tratando de pregonar. Pero el producto es gratis y lo puede usar cualquiera. En las dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a tratar de conversar en algún otro momento, porque es más que interesante, aún menos por Zoom, desde un avión. Alguna vez, seguro. Muchas gracias. Así nos despedimos de Mateo. Realmente un joven con mucha enchedereza y mucha gente tratando de conversar con él. Nos despedimos para una nueva transmisión en rato desde La Rural 2024, la centésima, vigésimo séptima exposición rural de 9 de julio.